Rosa de los Vientos Recaso y destino por amarla una vez más Y llevan los bolsillos la ilusión y el deseo por conquistar Huye del huracán buscando a Sara en algún lugar Tanto la espalda supo venir El amor es un motivo para vivir Huye del huracán siente en su alma lo cerca que está Piensa en su sal y llega a sentir La fría perdida está por descubrir Hay un paraíso en el cielo cree que está Ya montado sin permiso en el tren que a su estación le llevará Huye del huracán buscando a Sara en algún lugar Dando la espalda supo venir El amor es un motivo para vivir Huye del huracán siente en su alma lo cerca que está Pensando siempre en Sara llega a sentir Que la ciudad perdida está por descubrir Se ha marchado en busca de su estar Huye del huracán Y encuentra está en aquel lugar donde los sueños se pueden cumplir Pero volverá a su lado y la podrá abrazar Huye del huracán Huye del huracán A tu paraíso lleno de luz Se quita del barrio de la eternidad En la ciudad perdida está por descubrir La ciudad perdida está por descubrir La ciudad perdida está por descubrir